Venimos de frente a un proceso electoral. Guarocuya se cambia del PLD al PRM. Ahora le voy a hacer una pregunta a usted de los que están sentados hoy. A usted que me está viendo. Ustedes saben que a usted no le va a gustar posiblemente esta pregunta que yo le voy a hacer. Pero yo no tengo un problema que a usted le guste o no le guste y yo le voy a hacer la pregunta. Una casualidad, un chepazo, una cosa muy rara en la vida. Ahora, supóngase que la alianza se ponga de acuerdo y que Lionel es el candidato. Ya Lionel es el candidato. Bueno, ya Lionel es el candidato. Cosa muy rara, ¿verdad? Porque una gran parte de la población está convencido de que Abinadel va a ser el presidente en la reelección. Y mucha gente está votando a Abinadel. Pero supóngase que Abinadel no salga electo y que salga Lionel. Eso puede pasar, ¿verdad? Eso puede pasar porque estaban todos compitiendo. La alianza puede sacar un candidato que le compite y le pueda ganar a Abinadel. Cosa muy rara. Pero en la imaginación suya piense. Ganó Lionel. Ganó Lionel. ¿Para dónde va Guarucuya? Es una cosa muy rara. Usted ve, yo le digo una ilusión óptica. Ganó Lionel. ¿Cuántos minutos le quedan a Guarucuya en el PRM? Díganme. ¿Usted cree que si gana Lionel, Guarucuya se va a quedar en el PRM? ¿Ustedes saben por qué los partidos no le están poniendo la debida atención? Fíjense en una cosa. Fíjense en una cosa. ¿Por qué va dividido el PLD y la fuerza del pueblo en algunos lugares? Ustedes se han puesto a pensar por qué. Porque cada uno quiere obtener muchos votos para vender a partir del 18. Por ejemplo, si Abinadel saca más votos. O Lionel saca más votos. O Miguel saca más votos. Bueno. Sacamos los votos. Abinadel sacó más que Lionel. O Lionel sacó más que Abinadel. Oiga bien. ¿Qué piensa la gente? Ah. Por Lionel es más fuerte. Sacó más votos. Ustedes están viendo a Danilo que vive hablando del punto de inflexión. El 18. Danilo tiene la esperanza de que aparezca mucho voto morado. Para decir. ¿Está bien? Nosotros somos la segunda fuerza después del gobierno. Suponemos que el gobierno saca más votos. Y Danilo queda en el PLD queda en segundo. Míralo ahí. Nosotros somos la fuerza de oposición. Y Lionel. Si saca más votos. Nosotros somos la segunda fuerza política. Y van a tratar con esa narrativa de incidir. En la percepción de la gente. Porque después de los tres meses. Entonces vienen las elecciones nacionales. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que esos sitios donde usted ve que no hubo acuerdo. No hubo acuerdo porque también había interés de que le contaran votos. Y así usted encuentra. Que en Moca hay un acuerdo pero en Gaparellandes no. En la Laguna hay un acuerdo pero en Igualito no. En Cayetano hay un acuerdo pero en otros lugares no lo hay. Ustedes dicen. Pero qué raro. Porque juntos era que ganaban. Sí juntos ganaban. Pero resulta. Que el que encabeza la boleta puede obtener más votos. Por ejemplo. Pepeen puede obtener más votos verdes en Guanábaro. Pero en la Laguna la mayoría de los votos van a salir morados. Porque el alcalde es húmedo. Entonces si ustedes están dando en cuenta. Cada quien quiere desarrollar su esfuerzo. Posiblemente para el liderazgo político lo que menos importe sean los síndicos. Oigan para que no se hagan cálculo. Que los síndicos importan. Los síndicos no importan. Lo que importa es lo que generan los síndicos frente al proceso que viene. Pero si Lionel es presidente. Guaracuilla no dura media hora en el PRM. Guaracuilla acude de manera inmediata donde su compadre Rálamés Jiménez. Y le compadre. Usted sabe que yo estoy dirigiendo el ayuntamiento de allá. Pero yo cuento con usted porque usted es mi amigo y mi compadre. Ayúdame con Lionel. Y Guaracuilla inmediatamente va a ir a la mesa y le va a decir. Bueno compadre Guaracuilla. Como usted me dio ese brinquito allá que me traicionó. Ahora usted tiene entonces que hacer tres declaraciones públicas. Y la primera que tiene que decir es que usted maldice a los PRM. Esta maldita gente que yo me metí con ellos. Y usted le dije cualquier discurso ahí. Para usted cogerle agua a los PRM. Para que entonces Lionel los reciba allá otra vez. Con su corona de éxito. Porque todo el mundo sabe que aquí los alcaldes no desarrollan una buena labor sin el apoyo del presidente. Pero eso es si eso pasa. Si eso no pasa, no pasa nada tampoco. Si Abinader pasa, Guaracuilla seguirá tranquilo y en paz. Y dentro de tres años y medio, Guaracuilla empezará a pensar para dónde va a coger. Porque yo ya Abinader no va a poder ser gobierno. Posiblemente ahí el relevo natural sea que la oposición pase. Entonces, en tres años y medio, él empieza a bregar con la transición. Por eso, siempre he planteado que los partidos deben llevar a su dirigente. El dirigente que le guste arriba y que aguante abajo. Por eso insistía yo en un momento en la importancia de que Guayne fuera el candidato a alcalde. Porque Guayne, si ganaba Lionel, Guayne seguía siendo PRMita. Y si ganaba el PRM, seguía siendo PRMita. Porque los partidos tienen que estar dejando ese relajo. No puede ser que aquí en Moca el PRM no haya tenido nunca, nunca, nunca. Ustedes se imaginan lo que es que el PRM nunca tenía un síndico del PRM. Ustedes saben cuál fue el único síndico que tuvo el PRM, que era del PRD en ese tiempo. Rubén Lulo. Y Rubén Lulo fue síndico con Balaguer. Y Rubén Lulo fue síndico. Es decir, Rubén Lulo le ganó a Balaguer. Andrés Bautista le ganó a Balaguer. Pero cuando tuvieron que estar en la oposición, se quedaron en la oposición, señores. Cuando Andrés Bautista tenía que ser oposición, ha sido oposición. Cuando Rubén Lulo tuvo que ser oposición, fue oposición. Esa es la grandeza de los partidos políticos. Y después de ahí tuvieron que buscar a Renverto para ser los síndicos. Y lo metían entre el PRD. Y después fue candidato a síndico. Y después buscamos a Ángel López, que venía del PRD. Y lo hicieron al CAE. ¡Ya! Vamos a estar todo el tiempo en este transfugismo eterno.